Continuamos y dice una sola caída Pero me levantaba con una herida Para seguir a ser un atormentoso ¿Por qué no te seguiste sin arme? ¿Por qué no me dejaste sobre triste? ¿Por qué no te seguiste sin arme? Una suerte si basta en la vida A ti te tocará caer más alto Una suerte se repara una sola caída Una sola lugar pero hasta el fondo Música Y largas en la zona de tormento Cuando nos encontramos a devorar Tú seguirás tu rumbo con el rumbo de viejo La suerte se repara una sola caída Una sola lugar pero hasta el fondo Música 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 Música